Hola, ¿qué tal compañero docente? Con la novedad que la reforma educativa implementada en el sexenio anterior, la reforma educativa que más bien parecía elaborar, acaba de ser cancelada por el Senado. Ya la semana pasada había sido cancelada por parte de la Cámara de Diputados, pero se envió al Senado para su ratificación. Ya solamente falta enviarse al Ejecutivo, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, para que publiquen el libro oficial de la Federación, la derogación completa de la reforma educativa, fue del 2013, ahora para iniciar con la reforma educativa del 2019, falta discutir algunos puntos, aquí está la nota, a través de Milenio, hace algunos 30 minutos acaba de salir esa nota, reforma educativa aprobada en pleno del Senado, al aprobarse la 2019, quiere decir que queda sin efectos la reforma 2013. En otro video estaré menuzando bien, ya por ahí tengo información de cómo es exactamente la idea de la reforma, pero ya cuando esté bien aprobada totalmente, que ya estén todos los parámetros, todos los indicadores, haré videos para explicarla. Fueron 95 votos a favor, 25 en contra, que dicho sea de paso fueron del PAN, y dos abstenciones. Entonces, el senador Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, es felicitado por la aprobación de la reforma educativa. Entonces, reforma educativa 2013, cancelada, para dar paso a la nueva reforma educativa 2019. Espero les sirva la nota, cuando haya más información, cuando esté bien, hago video para explicárselas más detalladamente. Que estén de lo mejor, ánimo, y creo que es una buena noticia para el magisterio, para que se luchen por los derechos. Pero bueno, eso lo tratamos en otro video. Ánimo, que estén de lo mejor.